Ok, miren, como saben, lastimosamente Argentina perdió 2-1 contra el Real Saudita, un partido que fue la sorpresa del Mundial porque nadie se esperaba eso. Yo le aposté a Argentina que iba a andar 4-1, que al final perdió 2-1 y lo bueno que México y Polonia quedaron empatados porque así Argentina todavía quedó con vida. Porque saben, yo quiero de este grupo, quiero que pase Argentina y México, porque yo ando apoyando a todos los grupos de América, mi país ni siquiera fue al Mundial, entonces yo ando apoyando a los grupos de América y espero y quiero que todos pasen, hasta ahora todos andan a un buen papel solamente a Costa Rica que lastimosamente le metieron 7-0 contra España, pero pues Alemania perdió contra Japón, así de que se están dando sorpresas, se están dando sorpresas. Esperemos que mañana le vaya bien a Portugal, le vaya bien a Brasil y a Uruguay y entonces, pero enfoquémoslo en el grupo C, ¿qué es lo que necesita Argentina y México para que los dos puedan pasar octavos? Miren, el primer partido 2-1 lo ganó Arabia Saudita, México y Polonia quedaron empatados, entonces lo que Polonia necesita hacer es ganarle a Arabia Saudita porque si Arabia Saudita le gana a Polonia, se jodió todo y al final solamente va a pasar o México o Argentina, que creo que México tiene más posibilidades de pasar, creo. Pero Argentina, todos sus jugadores dijeron que estos dos partidos que les faltan van a ir a matar sí o sí, o sea, van a ir a pelear con todo y que con Arabia Saudita se durmieron, pero que a México y a Polonia le van a entrar con todo y esperemos que sí. Entonces, Polonia le tiene que ganar por la mínima, le tiene que ganar por la mínima a Arabia Saudita, ya sea 1-0 o 2-1, Arabia Saudita no tiene que ganar porque si gana se jode todo. México y Argentina se pueden dar el lujo de cara empatados, así Argentina llega a un gol, Argentina llega a un punto y México llega a dos puntos, Polonia está en tres puntos y Arabia Saudita está en tres puntos, entonces aquí Argentina sí tiene que despertar y tiene que ganarle por lo menos 2-0 por la ventaja de dos goles a Polonia para poder sumar cuatro puntos y poder tener más goles que Polonia y así poder clasificar. Entonces, a México le puede ganar por la mínima, miren, le podemos, le puede ganar 1-0, ahí está, 1-0 y ya México gana y automáticamente clasifican. Aquí le vamos a dar en calcular y al final con todos estos resultados, con todos estos resultados así, la tabla quedaría de la siguiente manera. México primer lugar, Argentina cuarto lugar, cuarto lugar, no, México primer lugar con cinco puntos y Argentina en segundo lugar con cuatro puntitos que aquí como podrán ver por este gol de diferencia, por este golito, es que Argentina puede pasar y va a tener menos uno Polonia y más uno Argentina y así se darían las cosas para poder clasificar. Ahora veamos si por un dado caso México, si por un dado caso México no le puede ganar a Argentina y pues Argentina le gana, porque si México le gana a Argentina, México se va del mundial, México-Argentina queda descalificado. Pero recordemos que España el primer partido lo perdió en el campeonato del 2010 y después fue ganar hasta el triunfo. Así de que vamos a ver qué es lo que pasaría o qué es lo que tenía que pasar si México pierde contra Argentina. Ok, entonces aquí estamos, miren, si México llegara a perder contra Argentina, que México va a ir también con todo, México va a querer ganar sí o sí y Argentina, así que yo creo que este grupo C se convirtió en el grupo de la muerte, porque México y Argentina van a querer ganar y Arabia Saudita ahorita anda con esa emoción que también va a querer ganar, así que creo que este se convirtió en el grupo de la muerte. Pero vamos a ver, miren, supongamos que Polonia siempre le gana a Arabia Saudita 1-0 por la mínima y Argentina le gane 2-1 a México. Ahí pues lo que tiene que hacer México es sí o sí tratar de meterle un gol a Argentina para que pueda sumar goles a favor y ya luego tiene que venir y ganarle a Argentina. Como les digo, Argentina, ahí si México pierde contra Argentina, tiene que estar socando, rogando, pidiendo de que Argentina le meta una goleada a Polonia de mínimo 2-0 también. Si pasa eso, a Arabia Saudita, México le tiene que ganar a Arabia Saudita con la mínima de 1-0 y al final le damos aquí en calcular y los puntos caerían de la siguiente manera. Siempre clasificaría a Argentina y México, Argentina con el segundo lugar y México con el... Argentina, perdón, con el primer lugar y México con el cuarto lugar, ya que por diferencia de goles México pasa. ¿Cuál es el problema aquí? Que después de este equipo, después de este grupo, le tocaría a México jugar contra Francia y a Argentina le tocaría jugar contra Túnez por el momento, por cómo están las posiciones. Pero al final creo que del grupo que le toque jugar los octavos en contra de Argentina, creo que va a pasar, para mí va a pasar Francia y Dinamarca. Así de que México esté esperando a Francia o a Dinamarca si los resultados se dan ahorita como se los acabo de explicar. Así que gracias por ver y esperemos que, de verdad, deseo de todo corazón que México y Argentina puedan pasar. Y ojalá, espero también que México pueda romper esa cosa y pueda llegar al quinto partido. Y si es posible, que llegue más lejos, eh. Y pues hasta aquí el video. Gracias por ver.